seguimos con más retrasos más especulaciones de lo que puede que se retrase que disney está pensando en retrasar todos los estrenos y si antes vimos todos los estrenos inminentes o los próximos estrenos digamos si antes vimos que se iba a retrasar probablemente la película de the marvels pues otra película de disney muy esperada por todos vosotros sobre todo por los que me veáis desde españa la película de wish película clásico de disney que se iba a estrenar también en noviembre vale dice perezosa es el plazo la mpt se puede sentar con sagastra antes de eso vale el plazo es hasta septiembre el lío está con los escritores ya que los productores no les perdonan el hecho de someter a votación la huelga antes de sentarse a negociar es que es que la democracia la democracia no está tan guay como todos pensábamos es broma es broma de youtube es una broma es un chiste es una chanza no me no me cierres el canal bueno el caso es que si me veis desde españa todos estaréis esperando esa maravillosa película con una princesa afrodescendiente afrodescendiente pero española afrodescendiente pero española de un reino de fantasía en el que todo puede ser posible porque ya que ya que la sirenita pues puede ser como es pues ya porque no una princesa española afrodescendiente pues todo el mundo estaba esperando la película de wish pues la película de wish probablemente también se atrase porque bueno pues porque el muchísimas gracias gojo por regalar esas cuantas me voy a pegar un susto que dices muchísimas 10 suscripciones muchas muchas gracias gojo le han le han caído a maestro alexey a sejok a tecnesio a laucha a expuca a jieblos a monique random a plas 998 a sultana y a jorge carrillo muchísimas muchísimas gracias gojo gracias por esas 10 subs te mando un besazo enorme y hoy te dedico el cafecito y este extracto muchísimas gracias muchas muchas gracias bueno si se iba a retrasar la película de marvels que es en noviembre pues esta que va a ser en noviembre también pues también vale así que bueno las cosas están jodidas luego vamos a ver cuánto le está costando en un siguiente extracto cuánto le está costando la huelga a los estudios por semana en otro extracto vale vamos con esta noticia de nuestro querido portal progretasos vamos allá disney podría retrasar los estrenos de wish holstens y next cohen por la huelga de guionistas y actores las productoras comienzan a sentir la presión provocada por las huelgas y sus cintas más esperadas podrían sufrir por eso recuerda que según la teoría el mundo era de los n palabras y después llegaron los blancos del espacio exterior a dominarlo todos los extraterrestres que dijeron era la nave nodriza que volvió cara revolviéndose de la risa así que ya sabes vicky exactamente alclis la huelga de guionistas ya lleva un par de meses activa pero la de actores recién comienza y con eso ya vemos varios obstáculos que las productoras deben enfrentar por su decisión de no pagarlo justo a sus empleados además de pausar proyectos malas las productoras verdad tomatazos que malas las productoras no es que los actores estén utilizando a los actores que cobran menos para ellos poder decir lo buenos y solidatarios que son con ellos solidatario sé que está mal dicho pero a mí me gusta decirlo así vale solidario lo sé pero es que es gracioso decir solidatario vale que que no claro es que ellos están siendo muy solidatarios con el resto de los actores pobrecitos y están saliendo ahí todos los días en twitter a decir lo solidarios y lo y lo y lo comprometidos que están con la causa no es para que ellos los actores millonarios que se pueden permitir el lujo de no trabajar tengan cada vez más fama y cada vez más más aceptación social y todo el mundo todos los progresitos de hollywood y los progresitos de las redes sociales digan oh mira qué bueno y qué gran corazón tiene más rúfalo que gran corazón tiene susan sarandon qué gran corazón tiene quien más estaba quien más he visto a kevin bacon también que que bien que que solidario es kevin bacon que solidaria es susan sarandon claro no es para eso no 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 para nada para nada proyectos en distintas etapas de producción como vlade ande 90% cobra kai 100% stranger things 98% venom 3 y deadpool 3 las huelgas también ponen en riesgo el estreno inmediato de varios títulos que ya tenían fechas fijas la indecisión de los ejecutivos tiene series consecuencias y parece que desnilla está pensando en cambiar la llegada de cintas esperadas como puestans y wish aunque la asociación de productores se va a retrasar wish lloremos lloremos sé que estáis muy tristes todos vale de que todos estáis tristes con el retraso con el inminente retraso de la cinta de wish que seguramente sea una maravilla de película en la que para nada van a intentar contar una historia en la que los españoles somos muy malos vale y en la que van a pues eso a digamos a blanquear la imagen de los aquellos que no comen jamón sabes no para nada para nada entonces bueno todo el mundo está muy pendiente de esta historia todo el mundo está muy pendiente de este estreno y ahora todos estamos llorando lo que pasa que estamos llorando por dentro y no se nos ve vale pero estamos llorando por qué wish se va a retrasar les logró llegar a un acuerdo con el gremio de directores para evitar una huelga las negociaciones con los guionistas no avanzaron mucho y los llevó a formar piquetes fuera de las empresas más importantes en hollywood estos creativos exigen mejores pagos y condiciones laborales para los famosos cuartos de escritores en los que se trabajan las series más exitosas de netflix amazon hbo etcétera de igual forma este grupo puso sobre la mesa el tema de las aplicaciones de inteligencia artificial eso que les da tanto miedo eso que les da tanto miedo en vez de usarlas a su favor en vez de coger los guionistas y decir voy a aprender a usar las ías vale que será que son el futuro seguramente de toda la creación artística voy a intentar aprender a usarlas para que me beneficien en vez de eso no vamos a lloriquear porque me van a sustituir por una ía o sea si te piensas si te piensas que tu trabajo vale tampoco que te van a sustituir por una ía así de valioso será tu trabajo o sea gente que lleva los guionistas no me dan ninguna pena vale me dan pena algunos actores pero los guionistas ninguno sea ninguno aunque cobren poco vale llevan una un montón de tiempo los guionistas soltándonos moralinas baratas soltándonos ideología e insultando a los espectadores y haciendo guiones de mierda tanto tiempo que es que sinceramente lo que vimos el otro día el guionista de hulk vale desde si hulk perdón el guionista de si hulk que decía que había cobrado 397 dólares por un capítulo de si hulk es como mira es que yo te hubiera cobrado a ti yo te hubiera cobrado a ti tú a mí me haces leer esa puta mierda y te cobro solo por leerlo así de claro o sea que gracias que lo usaron sabes y encima te pagaron por esa puta basura es que en fin las que ven como una amenaza a su labor pues se dice que los ejecutivos pretenden deshacerse de los escritores para tener correctores que arreglen lo hecho por este tipo de tecnología con estos antecedentes el sindicato de actor muchísimas gracias it's rabino muchas gracias por tu prime un beso enorme se lanzó a las pláticas con las productoras pero no llegaron a ningún acuerdo y también abandonaron sus puestos y se lanzaron a la huelga en su caso los intérpretes buscan mejores residuales tratos más pertinentes para poder acceder buscan cobrar por reproducción vale no cobrar por su trabajo y que luego su trabajo la compañía lo explote como crea oportuno vale o sea quieren cobrar por su trabajo o sea y encima en algunos casos un montón de pasta pues porque tienen un caché y nadie nadie está en contra de que cobren mucho dinero ellos negociarán sus representantes negociarán con las compañías lo que esté y menos oportuno y yo ahí no tengo nada malo que decir ni nada en contra de que pues cobren mucho cobren lo que tengan que cobrar ya no solamente es cobrar por su trabajo sino por la reproducción lo que ellos quieren es tener una regalía por las reproducciones de netflix por ejemplo o sea que si hacen una serie para netflix cada vez que esa serie se reproduzca pues ellos cobrar por reproducciones como ya hay plataformas así señores por ejemplo youtube en youtube tú haces un vídeo y cobras por reproducción no os veo a ningún actor abriros un canal de youtube y hacer vuestras actuaciones vale que seguro que tendrían un montonazo de visitas y un montón de gente os apoyaría y cobrar por reproducción o sea vosotros estáis cobrando vuestro trabajo que os pagan las compañías os pagan por vuestro trabajo y luego encima queréis una parte de lo que a ellas les cuesta que les ha costado el dinero pagaros a vosotros tendrán que recuperarlo de alguna forma con suscripciones además queréis una queréis que os compensen por cada vez que alguien lo ve y entonces la plataforma que gana o sea la plataforma que es quien está alojando ese contenido pagando servidores quien ha pagado el contenido quien ha pagado a productores quien ha pagado a guionistas quien ha pagado a los sets a los defectos especiales al fotógrafo a los peluqueros al vestuario y entonces que gana la compañía buenas noches vicky hola dukis me puede esperar sentada la última película que he visto y una de las siguientes son para pasárselo de miedo muchas gracias dukis verá el seguro de salud de la asociación y también un arreglo formal sobre los programas de inteligencia artificial que en su caso podrían usarse para replicar su imagen sin compensación alguna aunque algunas personas del público es mentira eso es mentira no era no era eso lo estuvimos viendo el otro día no era eso las compañías decían que era en el caso de extras utilizar a extras y que se les iba a pagar por ese trabajo o sea ni siquiera era eso ni siquiera eran a las grandes estrellas que las sillas fueran a suplantar a las grandes a las grandes estrellas que ni siquiera era eso pero creen que esto se trata de una guerra entre millonarios eso no podría estar más alejado de la realidad es verdad que hay actores de renombre que no se verán afectados por tener que dejar de trabajar o promocionar sus películas pero la mayoría de los que trabajan en la industria no forman parte de ese selecto grupo y es por ellos que se lucha día a día todo este conflicto ha generado muchas críticas buenos son los actores para nada se están dando bombo a ellos mismos para nada en contra de los ceo de las productoras más importantes como david zasla viva biker quienes han dicho que las exigencias de los creativos son irreales y hasta invitaron a los empleados a negarse a la huelga a pesar de formar parte de los sindicatos y ser su derecho laboral primario ya ya pero es que por lo menos en españa las huelgas son voluntarias si puede tu sindicato puede estar haciendo una huelga pero tú si quieres la secundas y si no quieres no entonces claramente a ellos les interesa que no la secundes vale entonces les dirán a sus trabajadores oye también está la opción de que no hagáis huelga ya que tenéis esa opción de no de no apoyar la huelga de venir a trabajar tenéis esa opción también entonces es como a ver tampoco me parece tan grave sabes pero bueno que tampoco les voy a defender yo a estos que tienen lo que se merecen o sea que el david zasla vielbo biker tienen lo que se merecen habéis estado durante tanto tiempo promocionando el progresismo esto es progresismo vale habéis estado tanto tiempo riéndoles las gracias a los progres pues ahora los coméis vale ahora os los coméis ahora retrasar todas las películas todos los estrenos y todas las promociones es lo que tiene mientras no se resuelva este asunto las empresas tendrán que encontrar formas de arreglar los problemas que nazcan como consecuencia de las huelgas como sucedió con la alfombra roja de mansión embrujada 57% donde se presentaron personas disfrazadas de los personajes en vez del elenco real alguien ha ido a ver mansión embrujada pregunto es una película que de disney que está ahora mismo en el cine alguien ha ido a ver mansión embrujada alguien sabe algo de mansión embrujada no he visto nada es que o sea el otro día me saltó el tráiler en instagram y lo pasé dije paso creo que sí creo que se ha estrenado ya o todavía no se ha estrenado a lo mejor no se ha estrenado eh yo he visto o sea un tráiler no sino que se iba a estrenar en el cine ahora cuando fui a ver openheimer decía o sea era como próximos estrenos pero no salió el tráiler ah era para disney plus no pero yo la vi yo la vi como que era para el cine pero bueno a mí me saltó el otro día el tráiler en instagram vi 10 segundos menos 5 segundos y dije que qué es esto qué horror ahora parece que jesney está pensando en retrasar varios estrenos importantes según bloomberg vía comic book la compañía del ratón considera cambiar las fechas de poor things cinta de yorgos lantimos protagonizada por amazon mark ruffalo y willem de foe que pertenece a su división de search light y esperaba estrenarse el próximo 8 de septiembre next co wins dirigida por taco wide y protagonizada por mac o fassbender también podría cambiar su fecha de estreno que estaba contemplada para el 17 de noviembre en ese mismo mes el día 22 se pensaba estrenar la animación wish donde ariana de voz chris kwan y alan turek prestan voz a los personajes principales y que ahora podría quedar en el limbo siguiendo este contexto el estreno de magazine dreams el 8 de diciembre también está en problemas por la huelga pero también por las controversias de jonathan majors que hasta hace poco se veía en habéis oído eso madre mía en esta cinta como una apuesta segura para llegar a la temporada de premios saque también con problemas por jonathan majors vale que ya sabemos lo que le está sucediendo en fin pues nada más retrasos más cosas que está provocando la huelga es lo que hay vale lo que hay habéis les habéis reído las gracias a los progres y esto es esto son las consecuencias sin más estas son las consecuencias de reírles las gracias durante tanto tiempo tenéis ahí a un montón de mugre progresista pues nada pues ahora os las coméis es que tal cual en fin le damos a la auto y y y y y y